Container es un nuevo reality show que nos abre las puertas al mundo de la creatividad de una nueva generación de artistas plásticos. Y para conversar sobre este programa se encuentran con nosotros dos de sus creadores, Ariadna Arce, coproductora ejecutiva, y Alejandro Flores, creador y director. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Cuéntenme cómo nace el concepto de Container y qué es lo que hacen ustedes con un Container. Bueno, prácticamente el concepto no surgió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso, digamos, bastante amplio que venía de muchos medios, digamos. Yo como profesor de arte y de creatividad y como artista, digamos, me pareció importante crear métodos para unificar o unir a artistas, ¿no? Estamos viviendo una era donde todos los medios de arte se están entrelazando y que me parece importante que acá podamos entrelazar también esos procesos. También, por otro lado, es como que hay mucho apoyo sobre ciertos tipos de género, de arte, como son los músicos, digamos, pero como a los otros medios de arte no se les dan promoción, ¿no? No se trabajan con ellos. Entonces, la idea era como a partir de eso empezar a generar esas posibilidades, ¿no? De intercambio, de interrelación, de visualización de otros artistas y que no necesariamente son músicos, pues, que son... Ariana, en cada capítulo de la serie ustedes juntan a cuatro artistas, los encierran en un container y les crean condiciones para que produzcan una obra. ¿Cómo escogen a la gente que participa en el programa? Bueno, como decís, inicialmente hacemos cuatro artistas. Lo que se hace es, se diseña en base al lugar donde vamos a llevar a estos artistas y en base al concepto, pues, todo eso es curado. Nosotros hacemos una base de datos, seleccionamos artistas dentro del medio que más o menos creemos que vayan a trabajar bien en equipo. Obviamente, no siempre buscamos a los artistas que hagan perfecta combinación, sino que traten de salirse de la caja un poco. Entonces, si nos gusta juntar artistas que tal vez no te esperabas, como un escultor y un chef, pues, que cómo va a trabajar el escultor con el chef, pues, a diferencia de cómo trabajase un músico con un bailarín, pues, que todavía se contemplan más, pues. Entonces, un poco la idea es eso. Hicimos una base de datos, el autor del programa iba curando todo esto y nosotros íbamos seleccionando, buscando referencias de estos artistas, si tenían trabajo en línea o si podíamos ir a verlos presencialmente para ver si valía la pena meterlos al programa. ¿Están trabajando con artistas jóvenes, emergentes? No necesariamente. Hay artistas que ya están posicionados, pero simplemente estábamos buscando artistas que estuvieran haciendo algo diferente, que tuvieran algo diferente que decir, una propuesta interesante, y lo íbamos buscando, seleccionamos y luego lo llamamos. Alejandro, ¿esta se vuelve una prueba de resistencia o las limitaciones ayudan a que la creatividad florezca? ¿Cuál es la dinámica que ustedes han encontrado a lo largo de la producción de este programa? Prácticamente un poco de las dos. Fíjate que el interés inicial era como darles herramientas como casi absurdas en algunos casos, también para que el público se enganchara, ¿no? Y para que ellos, porque para sacarlos de su zona de confort, de alguna manera, pues, porque vos en tu espacio de trabajo tenés tus herramientas que siempre, pues, te sentís conforme. Siempre las usás, sabes qué hacer con ellas. Claro, en cambio, si te dan un condón inflado, por ejemplo, o un pedazo de carne cruda, ¿no? O sea, y estás trabajando con gente con la que normalmente no trabajas, entonces eso te genera. Y te das el factor tiempo también. Y el factor tiempo. Usualmente, ¿cuánto tiempo tienen ellos para generar una obra? Mira, el proceso creativo, que es el momento en que están en el contenedor, tienen aproximadamente como hora y veinte que están dentro de eso. Y luego les damos otra hora en el lugar donde lo llevamos para que replanteen lo que estuvieron procesando dentro del contenedor. Entonces, más o menos, ponele que tienen dos horas, dos horas y media. Es muy refrescante ver un reality show que pretende darle protagonismo a la creatividad y no necesariamente al conflicto. Porque estamos acostumbrados a que todos los reality shows lo que buscan es conflicto entre personas, pleitos, jalada de pelo, descalificaciones. Entonces, ustedes han logrado apartarse de esa fórmula, digamos. Sí. Sí, prácticamente el reality que tiene el programa es eso, ¿no? Ver el proceso creativo. O sea, porque uno no puede controlar la creatividad de la gente, ¿no? O sea, es como lo que menos puedes controlar, aunque lo querramos actuar, pero no se puede. Entonces, la idea del reality que nosotros proponemos es esa. O sea, los procesos creativos. En este momento está corriendo la primera temporada. El programa se transmite en Canal 10, los sábados a las 11 y 30. Quedan cuatro episodios de la primera temporada. Así es. Sí. Estamos en línea también, además de salir al aire, digamos, en televisión. Y ya faltan los últimos cuatro episodios. Prácticamente, pero todos los episodios están en línea. Están disponibles, o sea, sí, están en línea. Nuestros televidentes pueden ponerse al día con Container, ir a la página web y ver desde el capítulo uno. Exactamente. Claro, sí. Bueno, enhorabuena por este esfuerzo que están realizando y esperamos que pronto echen a andar la segunda temporada. Así es, gracias. Arianna Arce, coproductora ejecutiva y Alejandro Flores, creador y director de Container. Ya saben, entonces lo pueden ver en Canal 10 a las 11 y 30 de la mañana, todos los sábados, o visitar su página web para ponerse al día.